Preparados para continuar con el programa, estamos listos para escuchar cantar a otro grande con ustedes, Vicente Fernández. Yo soy Vicente Fernández. Viene. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagaña salusa. Malagaña salusa. Malaga', tal para arm found, yo no le voy a llevar a bobita'ęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęę7 deb deficit Dziękuję,すごい aresitu yaiously dont na Ofra-on w Cakej read beverage w Dasshou xo� mauć deed Jak SIM resolve w Como el canto de una rosa. Bienvenido Cristian Bernal, nuestro Vicente Fernández, la malagueña. Y la versión de Parito Ruiz, está bien. Caballeros, estamos listos para escuchar la opinión del jurado. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando Armas. Muy bueno, muy bueno. Muy bien interpretado. Me gustan los gestos que hace en el rostro como Vicente Fernández. Hay una manera particular que tiene en el caminar Vicente Fernández. A ver si le copia también ese gestito. Muy bien Fernando, muchas gracias. Mari Carmen. Ay, qué bonito cantar. Bien bonito, una canción que no es fácil. Ahí ha tenido algunas cositas que ya va a tener usted que reajustar y pulir. Pero realmente la interpretación maravillosa, con esa potencia que necesita este género. Extraordinaria presentación. Muy bien. Muy bien Mari Carmen, muchas gracias. Ricardo. Señor, ese par de gallitos que ha tenido ahí en Los Altos, yo los agradezco. Porque me demuestran que usted es un ser humano y no un androide, que es un clon de Vicente Fernández. Porque todo lo demás es una copia perfecta. Muy bien, señoras del jurado. Muchísimas gracias. Le pido por favor que vaya a tomar así.